Música Bueno, comencé alrededor de los 10, 11 años por medio de una tía que es enfermera y ella hacía medias para las enfermeras y ella siempre me sentaba al lado de ella para que yo fuera viendo cómo tejía y a veces me decía, ven, ayúdame y empecé pasando trabajo de pedacito en pedacito, me la probaba, desbarataba, volví a hacer y de ahí para acá empecé después a hacer tapetes pequeñitos hacer bolsos y me fui ya desarrollando, aprendiendo otros puntos empecé con otras personas, a buscar otras personas que se dedicaban a hacer otro tipo de piezas porque bueno, mi tía lo único que hacía era medias pero ya yo fui entonces relacionándome con otras personas que también tejen y ya me fui desarrollando Música El hilo para tejer puede ser de distintos materiales puede ser de lana, de algodón de estambre entonces yo tejo con una sola aguja que se llama ganchillo o crochet aunque hay quien teje con dos, con tres sé tejer con dos pero me es difícil tengo que llevar la cuenta y irme guiando por un papel o un patrón porque si no me pierdo sin embargo con el ganchillo si ya tengo habilidad incluso me puedo sentar a ver la televisión por horas e ir tejiendo o conversar e ir tejiendo que no me pierdo en la cuenta a la hora de vestir yo soy un poco exigente yo dije bueno, yo voy a ser capaz de crear mis propias piezas para vestir empecé con una blusa después yo dije ay, me voy a hacer un juego para la playa me hice un short después dije voy a hacer un vestido me hice un vestido para inaugurar una exposición en el cine un juego de chaqueta y entonces ahora como hay internet vi mucho sobre cama y dije voy a hacerme un sobre cama tejido ahora eso lleva tiempo paciencia no te puedes equivocar por un punto que se te vaya se te encoge o se te alarga el tejido tienes que desbaratar son muchas horas sentado pero bueno para el estrés no hay nada mejor que tejer soy especialista en la dirección municipal de cultura atiendo la enseñanza artística relacionada con todos los niños que están vinculados a la escuela de arte pero también atiendo la parte de artes plásticas que está relacionado con todos los artesanos y bueno, la parte del tejido también entra dentro del perfil en el que estoy trabajando en este tiempo de pandemia yo, bueno, antes de que llegara ya yo tenía en mente un proyecto hacer un proyecto porque en varias oportunidades en la semana de la cultura se me han dedicado espacios como artista de la cultura nicereña que vienen relacionados con el tejido hemos hecho en dos ocasiones desfiles de moda y estaba preparando mi tercer desfile de moda que tiene que ver con el tejido pero no con las piezas tejidas completamente son vestidos que estoy haciendo una parte tejida y lo otro con tela entonces a ellos ya le incorporé nasobucos tejido le he ido haciendo las carteritas para celulares o para otro tipo de... a veces uno sale y tiene que echar un crellón el carnet, el monedero esas cosas así y entonces lo he ido variando y diversificando bueno, acostumbrándome a lo que estamos viviendo ahora y además hay niños que se están interesando no tantos pero sí hay algunos niños ya que se han acercado a mí que quieren aprender a tejer de ahí es el proyecto que quiero realizar más adelante para enseñar a estos niños y que no se pierda la tradición y no se pierdan si no se pierdan qué oppression porque no se pierdan